Bueno, pues yo a García Márquez lo conocí antes por carta que en persona. Cuando nos conocimos en persona, que fue en Caracas durante un congreso literario, ya habíamos intercambiado muchísimas cartas. Yo viví en Londres y él vivía en México. Y nos escribimos varias veces, y aquí debe estar toda esta correspondencia, con una idea que él tuvo de escribir una novela a cuatro manos sobre la guerra peruano-colombiana, que tuvo lugar en la selva, por la localidad de Leticia. Cambiamos muchas cartas sobre cómo escribiríamos la novela a cuatro manos. Él haría la parte colombiana, yo haría la parte peruana. Y finalmente, pues, el proyecto se desvaneció, se deshizo, nunca llegamos a... Ay, aquí está. Cuando yo recibí el premio Rómulo Gallegos, él me mandó un telegrama que decía, muy divertido, 21 cañonacios de champaña por el jurado más justo del mundo. García Márquez. ¿Cuánto me alegra que te guste la idea del libro a cuatro manos? A mí me parece fascinante y creo que difícilmente se puede concebir una fábula más inverosímil y desternillante que este esperpento histórico. La novela que nunca fue. Ah, y esta es la primera carta que recibí de él. Estimado María Vargas Llosa, a través de Luis Jars conseguí por fin tu dirección que resultaba inencontrable en México, sobre todo ahora que Carlos Fuentes anda perdido, quién sabe, en qué manglares de la selva europea. Aquí es donde está la propuesta de él. Dice, la coincidencia del Burdé me ha inspirado una idea que tarde o temprano tendremos que llevar a cabo tú y yo. Tenemos que escribir la historia de la guerra entre Colombia y Perú. En la escuela nos enseñaron a romper filos con un grito, ¡Viva Colombia, abajo el Perú! La mayoría de las tropas colombianas que mandaron a la frontera se perdieron en la selva. Los ejércitos enemigos no se encontraron nunca. Unos refugiados alemanes de la Primera Guerra Mundial que fundaron a Bianca se pusieron al servicio del gobierno y se fueron a la guerra con sus aviones de papel de aluminio. Uno de ellos cayó en plena selva y las tambochas le comieron las piernas. Todo una fantasía ya delirante, ¿no? Y aquí tienes a Cortázar, su correspondencia. Ah, Julio Cortázar, sí. A ver. Claro, me mandó su primer libro. Dice Alfonso de Libros. Alfonso de Silva se armó un lío con la dirección de usted y solo ahora, gracias a la visita de Luis Loaiza, he conseguido su dirección madrileña. Cumplo entonces mi promesa y le mando por correo separado mi lebrito mexicano. Ese es el final de juego que le publicó a Riola en la colección que dirigía él en México. Y fue el segundo libro de Cortázar, ¿no? Ah, yo le mandé La ciudad y los perros. Fue uno de los primeros lectores de La ciudad y los perros, Cortázar. Y aquí está la carta que él me escribió. Querido Mario, anocha que habé de leer tu novela que me ha conmovido profundamente. Tengo mucho que decirte sobre ella y quisiera verte pronto para charlar. Me llamas a casa para combinar un encuentro. Y después él se preocupó mucho para conseguirme un editor de la novela. Escribió a Joaquín Discanseco, por ejemplo, en México. Me mandó la copia de la carta. Sin éxito. Sí, no, 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 no quiso. Discanseco, no. Y después hay una carta en la que me habla mucho de Rayuela. Tenía mucha idea. O sea, estaba comenzando a escribir Rayuela y después, claro, ahí tuvimos muchas distancias respecto a Cuba. Aunque nunca nos peleamos si nos distanciamos a partir de la diferencia sobre Cuba, ¿no? Dice el querido Mario, Pantaleón todavía no ha llamado a mi puerta. Al maldito lo deben tener ocupado las chicas. Pero en cambio confío en que Manuel ya haya pegado unos berrinchos sobre tu felpudo. Déjalo entrar, es un buen pibe. Yo seguiré esperando a Pantaleón. Así que sé que al final llegará. Es terrible ver esas cartas porque uno recuerda los años... Prehistóricos. Los años prehistóricos, sí, sí. Bueno, pues yo a García Márquez lo conocí antes por carta que en persona. Cuando nos conocimos. Gracias.